Frente a la amenaza de incendios forestales y desabastecimiento de agua, la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, ASU Intermedias, hace un llamado a activar los comités de gestión del riesgo. ASU Intermedias, el gremio que une a los alcaldes de las ciudades intermedias del país, pide ejecutar los recursos necesarios para atender las emergencias por las altas temperaturas del fenómeno del niño. Las estrategias de atención de emergencias las tenemos que actualizar, las tenemos que operativizar para ser contundentes en la gestión del riesgo y en la mitigación del riesgo. Solicitan que los alcaldes trabajen coordinados para hacer más eficientes los sistemas de atención. Activar su sistema de gestión del riesgo. Tenemos que trabajar en las estrategias de respuesta a las emergencias, las hembres, que están ahí. Las actualizamos de acuerdo al fenómeno del niño y empezamos a operativizarlas con los cuerpos de socorro. Tenemos que tener en cuenta el presupuesto público, porque grandes incendios requieren una gran novística y una gran apuesta en infraestructura bomberí y en los cuerpos de los montañados. ASU Intermedias reiteró el compromiso con los diferentes municipios que enfrentan en este momento racionamientos de agua e incendios forestales para servir de puente para gestionar recursos para hacerle frente a esa problemática. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.